No os estoy explicando, gente, lo del museo y lo de Málaga y toda esta mandanga Nos hemos ido por los cerros de Úbeda con Farlands Y yo, esta semana pasada, estuve el día de la inauguración En el Oxxo Museo de Málaga, que es un museo de videojuegos que han hecho ahí muy chulo Y esto no os lo he explicado todavía Porque en Málaga hay llaves, en Málaga está todo puto YouTube España Yo no sé qué pasa El único que me falló y no pude ver fue Baiti Y eso, Baiti, me fallaste ahí, me fallaste Baiti Y estuvimos en el museo este, el museo Oxxo del videojoco Que está bastante bien, la verdad, la verdad Y este museo es donde estaba antes, por lo que me dijeron, el museo de la tauromaquia, ¿sabes? Y está guay que lo hayan quitado y que ahora haya algo, en su lugar, algo más moderno Y que igual se basen menos en el sufrimiento de animales inocentes Los videojuegos se basan en el sufrimiento de animales inocentes distintos De los desarrolladores de videojuegos Que viven en un estado perpetuo de crunch Pero es una mejoría, por lo que sea Por lo menos no los matan, ¿sabes? Y está... Está bastante... Está bastante guay Esperaba... No diré que esperaba una porquería Pero yo tenía mucho la sensación de que iba a ser el típico museo de... ¡Wow! ¡Videojuegos! ¡Tecnología! ¡Jóvenes! Pero... no Después, unas cosas más que otras Pero estaba atraído con bastante... Con bastante mimo Y bastante... Y bastante cariño Alguna cosita sí que... Sí que había de ese rollo Pero... Por lo demás Creo que estaba bien Todo el museo Está dividido como en varias plantas ¿Vale? Porque no es una zona muy grande Sino que es un edificio estrecho y alto Y todo el edificio es el... Es el museo Porque tienes la... Planta baja Donde está... Eh... Una... Una sala... Una experiencia de estas inmersivas Que ahora os explico Y los regalitos y un bar La primera planta Que es la colección permanente La segunda parte... La segunda planta Que es las colecciones... Eh... Temporales La tercera Que son recreativas Y después está arriba Como una terraza Para comer y tomar algo Pero que estaba cerrada Cuando fuimos Porque... Iban un poco de culo ¿Sabes? Abrieron rollo de puto milagro Allí estaba el... No sé si era el director del museo O el organizador O el jefe O quien sea que fuera Pero nos recibió... Nos recibió él Porque ya se enteró De que... De que íbamos a ir y tal Nos dio cuatro explicaciones De cómo funcionaba Y... ¡Ay, pa' adentro! Y la verdad es que... Una vez pasas la planta baja Que es la que es un poquito más cutrona El resto estaba muy bien La primera planta El problema que tenía O sea, la planta baja El problema que tenía Es que nada más comenzar Te metes en una habitación Blanca cuadrada Y eso es la... La experiencia inmersiva ¿Vale? Proyectan como una imagen Por toda... Por toda la sala En el suelo En las paredes y tal Y es un poquito como La introducción al... Al museo Y cuando... Cuando vimos que empezaba esto así Yo qué sé Yo me imaginaba Que iba a salir una figura En plan Morgan Freeman A explicar Pues bienvenidos Al museo Oxxo De los videojuegos ¿No? Pues vais a ver un repaso Por la historia De los videojuegos Desde que se inventaron Con tal y aparece Todo esto por la... Yo me imaginaba Que iba a ser algo así ¿Vale? Pero en su lugar Fue esa parte Genérica Viejuna De videojuegos Tecnología Somos jóvenes En su lugar Fue eso ¿Sabes? Imágenes genéricas De experiencia Videojuegos Desde el punto de vista De un político Que no ha tocado nunca Un videojuego ¿Vale? Rollo Estás en una barca Y aparecen trolls Y te atacan Y de repente Estás en el futuro Y aparece un dinosaurio robot Mientras robots bailan Encima de plataformas ¿Sabes? Ese era un poco El rollo De esta proyección Y esta proyección Por lo visto Ha sido muy cara Porque es una animación Entera que han tenido que hacer Pero se echaba de menos El tener algo más Sencillo Pero que sirviese Como introducción A lo que estás a punto de ver Porque después El resto del museo Tiene cosas Muy interesantes Muy 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 interesantes Pero este Este primer video Parece que busque Explicarle a alguien Que no ha visto Un videojuego nunca Lo que son los mundos De los videojuegos Desde una perspectiva Muy Muy idealizada Por lo que Empezamos O sea Empiezas el museo Como con mal pie Después Después va para arriba Pero empiezas Como con mal pie Ya os digo Después de ver esto Lo estuvimos hablando Entre nosotros Y que Nos hubiese molado Mucho eso Está guay que sea una sala Así inversiva Pero podrían haber hecho Algo más Sencillo Menos Con menos carga De animación Pero que Sirviese mejor Como introducción Lo que os digo Aparece una figura De un presentador Por un lado Y va andando Dando vueltas A la sala Y mientras va explicando Cosas Pues dice No Los videojuegos El primer videojuego Registrado Es el tic tac toe De estas máquinas De que aparezca por imágenes De esas máquinas Y las grandes consolas Las grandes empresas Y tal Y aparezcan por un lado Nintendo Y la revolución De la Wii Mil historias así Que se pueden explicar De una forma Más sencilla Y que pueda servir De introducción En su lugar Lo que buscaban Era esa experiencia Inmersiva Que si Estás en una sala Con proyecciones Y con música Y puedes mirar A todos los lados Y es como si estuvieses No dentro de un juego Porque no es tan realista Ni de cerca Pero Pero se queda como ahí A medio camino Una vez pasamos De esta zona La primera planta Es una cosa espectacular ¿Vale? A ver si os puedo poner Alguna imagen Un poco de De como es Esto es el acceso La tienda de De merchandising Y tal Y entras por aquí Y llegas a la sala esta De proyecciones Y cuando subes A la primera planta Ya te empiezas a encontrar esto Que esto es la colección La colección permanente La colección permanente Básicamente es Todo Todo, 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 todo Es bastante grande Da como toda Como toda la vuelta Y en cada una De las De las zonas Pues hay Hay como Secciones Separadas para Generaciones O para consolas O para O para historias Por aquí Yo que sé Esto de aquí De más a la izquierda Es el rinconcito De Atari Donde había diferentes Ataris Con varios juegos Y tal Había una Atari Conectada Con Con El No recuerdo Que era Pero estaba por ahí El ET de Atari En plan En las estanterías Una sección De Neo Geo Una sección De Nintendo 64 Secciones donde Te hablan De De diferentes Creadores De De videojuegos Así con Con renombre Y después había Muchas cosas Muy curiosas ¿Vale? Había cosas De las que yo os he hablado En leyendas y videojuegos En alguna En alguna ocasión Tenían por ejemplo El test del amor De Nintendo Por ejemplo Tenían El juguete Extensible De Nintendo De antes de hacer De hacer videojuegos Los disquets De la competición Que hicieron De Mario Golf En la NES En Japón ¿Sabes? Cosas así Muy muy curiosas Una densidad De cacharros Muy alta Hasta el punto Que muchos De estos Artículos Pasan bastante Desapercibidos Básicamente es un museo Al que Creo que estás obligado A ir con alguien Que sepa un poco De videojuegos Porque había cacharros Que los que los veía Y yo he pensado ¿Cómo mierda tienen eso ahí? Y estaba en una esquina ¿Sabes? Súper escondido Con a lo mejor Un cartelito Que ponía el nombre Y ya Y tienen Muchos de estos artículos Tienen historias Súper interesantes Pero Claro Si haces una visita guiada Entiendo que te explicaran Un poco En líneas generales Todo Pero Coño Fue un lujazo Poder ir a un sitio así Con los que fuimos Porque De la misma forma Que yo De haberlo tratado en video Les podía explicar a los demás Mira este cacharro Es de aquello Koyuki nos podía decir Pues mira aquí la Magnavox Odyssey Que no sé No sé cuánto Fue muy interesante Pero claro Todos teníamos tablas En lo que es la historia De los videojuegos Y fue una visita muy interesante Entiendo que puede haber Cierta desconexión Si alguien va Sin tener mucha idea Y verá Consolas viejas ¿Vale? Pero ya os digo Tienen muchas cosas Muy 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 chulas Esto es la La primera planta Lo que es la exposición Permanente Fijaos que hay como una Gameboy Una Gameboy gigante Tienen Un fetiche extraño Por las consolas gigantes Había una Gameboy gigante Había una NES gigante Y había una Play 1 gigante En la Gameboy gigante Estaba puesto el Tetris Eso no es más que una carátula De plástico enorme Con una Con un Con un emulador O una consola Dentro Y los inputs Atados a los botones Pero se podían jugar O sea estaba puesto el Tetris Podía jugar al Tetris Con botones gigantes En la En la Play Podías jugar al Street Fighter Si no recuerdo mal Y en la En la NES Está puesto el Super Mario Esos son Son detalles curiosos Como que Ayudan a que todo sea más táctil ¿Sabes? Porque no solamente es Ir a mirar cosas Sino que puedes Hay muchísimos juegos Puestos Nada más llegar a una de las salas Había cuatro Cuatro monitores Con cuatro consolas Con cuatro Nintendo 64 Con diferentes juegos ¿Sabes? Tú puedes llegar y jugar A lo que quieras un rato El tiempo es limitado Pero aún así Puedes ir probando Cuatro cositas Por un lado Y por otro Una de las cosas Que jugamos fue Al Pong De la Magna Box Odyssey Y eso fue pues Una experiencia curiosa En una tele de tubo Con la pegatina Esta puesta Para ver Las historias Tenía un puntillo Erick Sería interesante Que hagas una Una visita guiada Pues mira Si el museo Quiere hacer alguna Alguna promoción Alguna campaña O algo así Yo encantado Todo es hablarlo A mi me encantaría Imagínate Visita el museo Con Erick Leyendas y videojuegos Y yo te explico Todas mis mierdas Todo el rato que queráis Con lo que me gusta A mi hablar Pues eso Esto es la primera planta La exposición permanente La segunda Y la razón Por la que fui yo A ver el museo Fue por esto Fue por la exposición Que hizo Sara Borondo Además de la exposición De la sala esta De proyecciones Y de la exposición Permanente La segunda planta Pues es como una exposición Que va a ir rotando ¿Vale? Y en este momento Era Animal Crossing God of War Y Call of Duty ¿Vale? Esas eran las tres sagas De las que se Se hablaba en En esta exposición Temporal Todo el museo Estaba muy bien Hasta el punto Que la exposición Esta temporal Flojeaba un poco ¿Sabes? Como Recibes tantísimos estímulos Cuando estás en la primera planta Te lo puedes jugar Y lo puedes tocar Prácticamente todo Y ves cosas rarísimas Cuando llegas aquí Mola un montón Ver el set de Animal Crossing Mola un montón Ver la casa Y poderte meter dentro Y ver los juegos Y ver las figuras Y tal Pero realmente Da la sensación De que es más flojo Porque lo de abajo Era muy 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 potente Pero aún así Esta exposición Súper chula Hablando un poco De cómo de importante Fue Animal Crossing Para mucha gente En la pandemia Y tal Eso que sale ahí en el lateral Es un panel de anuncios Como los del juego Y había un montón De recortes De gente que ponía Sus historias en el juego ¿No? Pues he hecho mi cumpleaños aquí Y una imagen De alguna noticia De esta persona Hizo su cumpleaños O campaña de Joe Biden De no sé qué Y una imagen también Y es como un punto Muy chulo Y se nota que está hecho Con mucho cariño Con alguien que le gusta Mucho Animal Crossing Como es Sara Sara Borondo Si fuésemos Hacia la derecha En esta foto Al otro lado Estaban Top Nook Y estaba Canela Y había una mesa Con varios de los juegos Juegos japonés Juegos y tal Pero también Estaba todo como muy suelto Eso nos llamó mucho la atención De que Claro nosotros no vamos a robar nada Pero Estaba el Animal Crossing Completo Con manual Y todo ahí encima Y es un juego Que ahora mismo Vale como 80 pavos Así fácil Y lo tenían ahí encima Que puede venir cualquiera Hacer Un look Guardárselo en la chaqueta Y si te he visto No me acuerdo ¿Sabes? Un solo despiste Del que está vigilando Esa sala Y pierden Y pierden pasta Y esto era así Con todo Con los juegos Del Atari Con En cualquier lado En cualquier lado Había muchas cosas Que podías Coger y guardártela Y Si no te ve nadie Te lo llevas Y me pareció curioso Que tuviesen la confianza Que tenían Sobre todo porque Va a ser una Es una zona turística Y aquí va a haber Mucho Mucho visitante De fuera de España Que igual le va a importar Una mierda ¿Sabes? Pero estaba Estaba muy guay Esa es la cosa Había esto Una sala Una sala de stream Donde Podías Hacer stream Había un ordenador Puesto con internet Y un equipo completo Para streamear Eso fue un poquito Un poquito random Ya os digo Empieza flojo Pero como que va subiendo Lo primero que ves Cuando llegas Es esto que han hecho aquí Que es coger Todos los mandos O un puñado de mandos De consolas Y cortarles el cable Que dices Te estás cargando el mando Y algunos de estos mandos Ya no hay muchos ¿Sabes? Por lo que Empiezas Después de ver Una proyección así Genérica De Videojuegos Lo siguiente que ves es Hemos cogido mandos Y les hemos cortado Los cables Y sientes Antes siquiera De ver el El museo Sientes Que realmente Es un museo Hecho por Polla viejas A quien le importa Entre nada y mierda Los videojuegos No, no, no eran réplicas Eran mandos De verdad Y de hecho se veía Mirad por arriba Estaba el cable cortado Algunos no Fijaos que el mando de Dreamcast Tiene el cable entero Pero otros Este de aquí El de la Lo estoy enseñando con el ratón Y lo veis El de Mega Drive Que está más a la derecha Tiene el cable cortado El de Xbox del centro Se ve un poquito Como sobresale por arriba Es un poco una lástima ¿Sabes? Porque sí Quiero decir Probablemente ese mando No se vaya a usar nunca Se vaya a quedar en esa pared Muchos años Hasta que Tal Pero los mandos son Muy resistentes Sobre todo Mandos de la NES De la Super Y tal Que los abres Le limpias los contactos Y te funciona 20 años más Y ver que directamente Le cortan el cable A mi me Yo que sé Pensé Hacía falta Hacía falta Cortarle el cable Y romperlo para siempre ¿Sabes? Como que duele un poco Sí Pero insisto Después esto no es representativo De todo el museo Simplemente es como La primera impresión La primera impresión Es regulera Pero conforme vas avanzando Va para arriba Va para arriba Igual eran mandos ya estropeados Con el cable ya cortado Yo he arreglado mandos En la tienda Un mando No se estropea Así de Rápido El mando de la Xbox moderna El mando de la Play Eso sí Porque tiene muchas pequeñas partes Pero El mando de la Super Nintendo Es un panel Con unos botones encima Si se ha estropeado Es porque tienes que limpiarlo Limpiarlo un poco más Y si hay el cable Es que el cable se ha saltado Tienes que volverlo a colocar Y soldarlo No Quiero decir No se estropean Porque tienen muy pocas Muy pocas partes Después Después las consolas Están todas llenas De estos mandos Con Con los cables Y tal Y es raro Que hayan hecho esta Esta pared Si estuvieran quemados Por dentro Rollo el circuito Eso sí Pero Es muy difícil Que se queme Un mando Porque la O sea La electricidad que pasa por ahí No es suficiente Como para churruscarlo Por dentro Pero bueno Ya os digo Que tampoco es aquí La gran pérdida Pero da esa sensación ¿No? Empiezas Ves este vídeo genérico Vas a la primera sala Y ves un puñado de mandos Con cables cortados ¿Sabes? Como que Son como dos golpes seguidos Que dices A ver a dónde vamos Empiezas como con mal pie Y no le hace No le hace justicia A lo que es el El resto del museo Porque el resto del museo Está muy bien Después de ver La segunda planta Bueno la segunda planta Aparte de Animal Crossing Estaba La exposición de Call of Duty La de God of War La de Call of Duty Era bastante Bastante chula Tenían maquetas Tenían un montón de armas Que supongo que serían de airsoft En vitrinas Y tal Llegados a este punto Tampoco podíamos leerlo todo Porque Éramos muchos Íbamos Más bien por faena Y la de God of War Era un poquito como de relleno La de God of War Tenían a un Kratos De tamaño De tamaño real Que es un tío así Altote y potente Y después una vitrina Con cuatro Con cuatro cosas Una chaleviatá Una de las espadas del caos Y cuatro cosillas así Pero realmente La que era potente De esa segunda planta Era Animal Crossing Y en segundo lugar Call of Duty La de God of War Quedaba en medio Para rellenar Subimos a la tercera A la tercera planta Y la tercera planta Se estaban las recreativas Y ya lo has visto todo Ahora ponte a jugar Y ahí es donde estuvimos Más rato Ahí es donde pudimos jugar Al Pong En la Magna Box Odyssey Tenían una esfera Que era el Pac-Man Y podías jugar Pero tenías que ir dando vueltas A la esfera todo el rato Donde estaba la NES gigante Y entre otras cosas Los dos favoritos De todos los que estábamos allí La máquina recreativa De Taiko El del Taiko no Tansujin Y una de No sé si era un Cabelas Un juego de Un juego de pesca Pero una Una máquina recreativa Con su propia caña Con el Con el setal Enganchado al juego Y tal Y al Al Taiko Jugamos bastante La verdad Bastante Un juego que solamente Estaba en japonés Fuimos navegando Por los menús Ensayo y error Y ahí jugamos todos Enseguida Hacemos un montón de ejercicio No sé si lo habéis visto Alguna vez Este juego ha salido En versión chiquita Con unos tambores De plástico De hecho Igor Que no sé si todavía está por ahí Lo tiene Y allí tenían pues La máquina recreativa Esta tamaño Tamaño completo Y esto Es una cosa El tampor Ya te pide Ya te pide Arrearle buena hostia No es aquello Darle flojito Si le das flojito Ni siquiera te lo detecta El tambor te pide Que le pegue su guantazo Guapo No sé lo que vale uno de estos Pero mola un montón Y después tenían El de El de pesca Uno como este Y este Cautivó a Enrique A reseñas cortas Descubrió su pasión Eso tienes La cañita pequeña ¿Vale? Con un par de Con un par de botones Empiezas a pescar Y es como el Time Crisis O cualquier juego así De recreativa Que va como con tiempo Lanzas el Sedal Y esperas El pez pica Y cuando pica Tienes que empezar a tirar Pero es que el pez Te tira a ti Porque la caña Está enganchada A la máquina Y te pega un tirón Y es como Pues hostia Y tienes que empezar A tirar tú para atrás Mientras vas recogiendo Y tirar y recoger Y tirar y recoger Sin que se Sin que se tense Demasiado La La O sea El sedal Y la verdad es que está Está bastante Bastante chulo Yo no había probado Nunca uno Uno de estos Enrique ya se quedó ahí Es decir Ya lo perdimos Pero Estuvo bastante guay Después Aparte de esto Tenían Tenían Uno Una mesa Como con arena Y ya no ves Imaginad la imagen Reseñas cortas Dayoscript La poción roja Karmadok Y un servidor Alrededor De una De una mesa Con arena Cogiendo arena Y haciendo montañas Porque tenía un proyector Arriba Y cuanto más altura Tenía La arena Te hacía como una especie De mapa topográfico Y las partes más bajas Te las ponía de un color Y las más altas Se las ponía de otro Formando como Islas Y países Y quieras o no Pues Como adultos responsables Que éramos todos Dijimos Vamos ahora mismo A hacer la montaña Más grande que podamos Y después un volcán Y lo pusimos ahí Con la arena Y la verdad es que Estaba bastante Bastante guay Lo que al lado De la mesa Siempre había Una persona Con una escoba Y un recogedor Por razones Que yo creo Son bastante evidentes Y ahí es donde Ya estuvimos El resto De la visita Estuvimos dando Dando vueltas A la parte de arriba Jugando algunas Algunas cosillas Y está Está más guay Está bastante guay Ya os digo Empieza como Como regular Empieza como Con mal pie Pero después va mejorando Y la colección Que tienen Es muy chula Allí en la última En la última planta Tenía una colección La colección completa De Europa De todos los juegos Que han salido De la Mega Drive Todos completos Con la Con la caja El manual Y en casi perfecto estado En una vitrina Enorme Porque son cientos De juegos Y dices Tío Esto mola un montón No sé como lo habéis conseguido Entiendo que lo habrá cedido Alguien En su colección O lo que sea Pero mola un montón Que tengáis cosas Cosas así Y da lástima Que la primera impresión Sea la que es Después cuando Cuando acabamos Nos invitaron a tomar A tomar algo En el bar de abajo No íbamos Por el interés Pagamos todos Nuestras entradas Como toca Pero como estaba El jefe Aprovechó Y dijo Pues a estos Les invitas A lo que quieran Y nos bebimos Unas Coca-Colas Ya os digo El museo estaba Estaba más chulo Estaba más chulo De lo que esperábamos Me fui con Buen sabor de boca Tampoco es que esperásemos Que fuese aquello Un desastre Los que están detrás Son los mismos Que están detrás De Gamépolis Y demás Pero yo que sé Siempre está ese rollo De que cuando se mete Por el medio Alguna organización Grande O O el ayuntamiento Cede Algún local Para lo que sea Dices Aquí va a haber Un poquito De costra Va a haber Un poquito De la típica Caspa De tener A polla viejas Organizando esto Pero no Realmente Estaba bastante Bastante bien Bastante Bastante bien ¿Te ves ¿Te ves muy limitado Por el scope Del proyecto? No O sea Sí, claro Hay muchas cosas Que no se pueden poner Y que molaría ponerlas Pero no estoy en plan Desátame Y libera A la bestia Del diseño Y te empiezo No Simplemente Una parte Del trabajo De diseño Es saber decir A esto sí Y a esto no Y de momento De las cosas Que más estáis pidiendo Multijugador Y editor de personajes Esos son dos cositas Que No